...en constitución física sobre el cuadrilátero, pero Huracán Castillo es un muchacho que se mueve muy bien y que puede sorprender en cualquier momento por la velocidad y la técnica. ¡Ah, señor Alperes! Mirá amigos, ha comenzado el encuentro y ya están estas dos estrellas del cuadrilátero, tanto Alperes como Huracán Castillo Hijo. Ahí ven ustedes como le aplica llave de martillo inmediatamente a Huracán Castillo Hijo, el rockero Alperes. Tremenda musculatura que existe, que active, perdón, el rockero Alperes. Ahí están brazos en alto, ambos luchadores, tanto Huracán como Alperes. Lance de hombro contra Huracán por parte de Alperes Tijerilla. La cabeza de Alperes rompió la tijerilla rápidamente, rápidamente en pie ambos luchadores. Y sin duda alguna va a tener que utilizar la técnica y los movimientos rápidos Huracán Castillo Hijo en este encuentro porque en el cuerpo a cuerpo, sin duda alguna, Alperes es mucho más fuerte y se lo debe llevar, pero si se mueve y usa las patadas voladoras y su sistema acrobático puede dominar a Alperes Huracán Castillo Hijo. Bien amigos, ahí está, martillando nuevamente la espalda de Huracán, se encuentra Alperes buscando abrir la llave de martillo que le están aplicando. Ahí la consigue, brazo a brazo los luchadores. Y ahí están amarrados cuerpo a cuerpo los dos en el cuadrilátero. Va a la esquina del cuadrilátero. Allí próximo a ella ha llevado Huracán Castillo Hijo por parte del rockero Alperes. Ahí ven ustedes como tienen que romper cuerda según indica el árbitro, pero a golpe de antebrazo al Pérez, otro golpe contra Huracán Castillo Hijo. Tres golpes consecutivos y ahí viene. Lleguita voladora contra Huracán, mochete de pierna violento por parte del rockero contra el bayamonés Huracán Castillo Hijo. Ahí está, un candado nuevamente, a brazo izquierdo Huracán Castillo Hijo. Tiene que buscar la llave para abrir el candado. Vamos a ver si prontamente puede conseguirlo. Semana tras semana llevándoles lo mejor en lucha libre internacional. Capitals for Promotion. De aquí como el coquí. Y ha insistido Huracán Castillo Hijo en ir a medir fuerza frente a Alperes. Y aunque está luciendo muy bien en estos momentos, Alperes, como está sucediendo ahora, puede cambiar el panorama fácilmente ya que es el hombre que tiene más corpulencia. Y Huracán Castillo debe tratar de buscar su lucha a base de velocidad, una patada voladora, y utilizar su técnica frente a este señor que luce mucho más fuerte que él. Ahí está, Alperes ahora, estaba aparentemente en el dominio, pero Huracán Castillo se resiste a ello y ahí va contra Alperes. Viene luego del saque de cuerda, aplica ataque de hombros, se acuesta, Alperes. Ahí intentó un lance de hombros fallido, no puede. Con Huracán Castillo Hijo no puede levantarlo. Ahí está, vino y ahí se aprovecha Huracán, magnífico, da una vuelta acrobática muy bonita. Lanzo de hombro, bellísimo, por parte de Huracán Castillo Hijo, mis amigos. Ahí va el golpe antebrazo a la cara contra Alperes, otro puñetazo por parte de Huracán Castillo Hijo. Viene, lo toma por la cabeza, tirón de cabeza a la esquina del cuadrilátero contra el rockero Alperes. Y el público volátil emocionadísimo con la acción de su favorito, Huracán Castillo Hijo. Ahí lo toma por el brazo izquierdo. Ah, saque, o lance de esquina va el trampolín boricua. Preciosísimo por parte de Huracán. Mis amigos, ha desconcertado por completo Alperes. Pero ahí va Alperes ahora, la tacla en su golpe, falla y ahí va el golpe antebrazo a la cara de Alperes. Por parte de Huracán Castillo, otro golpe de antebrazo, mis amigos. Lo tambaleó, lo toma por el brazo izquierdo. Viene, saque de cuerdas, ahí va la catapulta contra Alperes. Magnífico movimiento por parte de Huracán Castillo Hijo. Y ha comenzado a usar la técnica y la velocidad y está dominando en el encuentro. Tiene desconcertado al roquero Alperes y como tú dices, están soplando los vientos huracanados en este momento sobre el cuadrilátero. Ahí están roqueando Alperes en la esquina del cuadrilátero. Viene, lance de esquina, se le va por el entrapierna, se levanta un lanzamiento espacial. Sorprende, ahí un lanzamiento roquero. Una, dos, y le aplicaron la roquerita. Le aplicaron la roquerita a Huracán Castillo Hijo y ya nada, el rudo roquero Alperes. Gracias.